Bueno, buenas tardes. Estamos con la lista número 5, la gente del partido SER, que nos ha venido a visitar después de la presentación que hicieron la semana pasada aquí en la ciudad de Nuevo Llano. Estamos con Tania Cebal, quien es precandidata a la gobernación aquí en Entre Ríos. Bueno, y estamos con Néstor Adolfo. Néstor Adolfo Aristimuño. Néstor Adolfo Aristimuño, precandidato a intendente por la ciudad del departamento de Nuevo Llano. Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a conocer un poco el partido, de qué se trata. Es un partido fresco, un partido nuevo que ha arrancado, en lo cual hicieron el lanzamiento ustedes la semana pasada aquí. Tania, ¿cuál es básicamente la propuesta de este partido? ¿A qué apunta? ¿Cuáles son los fundamentos por los que ustedes empiezan a luchar ahora a partir de estas cosas? Bueno, le comento más o menos, cuando uno ya no se siente representado por su propio partido, yo en lo personal vengo del movimiento natural justicialista, o sea, del partido justicialista, yo creo que ninguno de los que están ahí adentro, la mayoría ya no se sienten representados. De la misma manera que no se sienta representado un radical dentro de su propio partido. Todas esas personas que están descontentos con nuestros pseudo dirigentes, con estos comerciantes políticos que hemos tenido en el gobierno, ya por ahí no tenían muchas ganas de trabajar porque no le dan espacio, no por pensar diferente. Toda esa gente tenía una opción, en realidad tenía dos opciones, o allanarse a ellos y ser súbditos de todos estos dirigentes, o bueno, formar un propio partido y empezar a trabajar para el bien de la gente, para el bien de la sociedad, ¿no? Y bueno, partido ser es eso. Muchísimas personas con ganas de trabajar, personas honestas, trabajadoras, personas como cualquiera que quiere trabajar para la gente, no servirse de la política, sino servir. Y eso es partido ser, querer ser algo distinto. Bien, fundamentalmente yo leía un poco allí, dentro de las bases que han conformado allí en su página web, que están con militantes mayormente de la educación, de la salud, más allá de los trabajadores comunes, pero por allí sí, agrupados más que nada en la parte de salud y en la parte de educación, ¿puede ser? Tenemos mucha gente profesional dentro del equipo, de hecho tenemos una diputada también que pertenece a la UDA, es del gremio de los docentes, pero bueno, así como hay abogados, médicos, hay docentes, hay muchísima gente idónea que está trabajando dentro del equipo. Bien, Néstor, precandidato a la Intendencia en la lucha de un Nogoyá distinto, desde otra visión de la que tienen ustedes. Dentro de los parámetros que Tania comentaba, como precandidato a Intendente, ¿cuáles son tus posturas? ¿Qué es lo que cambiarías actualmente? ¿Cuáles son tus ofrecimientos para la ciudad? Primero voy a decir buenas tardes a todos en general, a la ciudad de Nogoyá, y decirle que más allá de lo que salga la elección el 14, nosotros vamos a ir trabajando todo el equipo que hemos conformado acá en Nogoyá, con muchos chicos jóvenes, con mucha, ¿cómo te puedo decir? Ideología diferente a lo que estamos viviendo acá en Nogoyá. Nosotros nos fuimos 20 años y volvimos después de 20 años y sigue todo igual. Y nos comprometimos con todos los chicos a formar algo diferente. Nos encontramos con Tania, nos encontramos con Mario, nos encontramos con el presidente del partido, que es mi loco, Alejandro. Y nos dio la oportunidad de traer a Nogoyá una identidad diferente. Queremos, desde ese momento que nos encontramos en el partido, queremos empezar a trabajar por una Nogoyá diferente. Un equipo que nosotros habíamos estado viendo acorde a todos los que están en estas pasos, un equipo importante también en cuanto a los concejales y seguramente junto a vos y a todo el equipo de los precandidatos concejales también y a la vice intendente, seguramente han planificado un poco cuáles son los primeros lineamientos a los cuales quisieran acceder. Esto, tanto uno lo pregunta como para que la gente conozca de qué se trata SER y cuáles son los ofrecimientos y cuáles son los motivos por los cuales la gente tendría que elegir la lista. Yo creería que nos estamos identificando mucho con la parte del ser humano del departamento de Nogoyá. Porque la gente que hoy nos gobierna y que nos ha gobernado siempre, siempre han pensado en ello, no en Nogoyá. Yo lo veo así después de volver de 20 años. Nosotros vamos a trabajar, todo el equipo va a trabajar por una Nogoyá para solucionarle todos los problemas del municipio hacia el vecino, que son muchos problemas que estamos pasando hoy los nogoyáenses, tanto en temas estructurales, educación y salud, muchas cosas que está pasando hoy en Nogoyá. Tania, a nivel provincia, imaginamos que desde lo que ustedes van viendo y desde esta diferenciación, vos fuiste precandidata en el año 2017 a la diputación. Sí, en la legislatura. Quedaste en el puesto número 8, 9, por así. Estuvimos muy bien. Hicimos una muy buena elección sin un solo peso. Te digo que la primera vez que yo participaba en unas elecciones sacamos 12.500 votos. Salimos cuarto y la verdad que fue, eso es querer ver que la gente quiere algo diferente, algo nuevo. Cuesta mucho trabajar sin plata, ¿no? En una provincia y hablando de campaña, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de gente posible. Mira, nosotros en el 2017 empezamos a tratar de manejar y de poner en práctica el lema de que si cambiamos la forma de pensar vamos a cambiar la forma de vivir y en eso entra la forma de militar, ¿no? Sabemos que no necesitamos millones de pesos para poder llevar una propuesta adelante. Sabemos que podemos tener dirigentes honestos sin que estén ya practicando la política desde adentro, sin que sean funcionarios. Yo en mi caso soy empleado judicial y también puedo trabajar en la política después de las 13 horas. Y la verdad que al principio no costó, pero ahora la gente está tomando mucha conciencia y la gente yo creo que nos va a votar, la gente ya nos está eligiendo y eso es lo bueno, ¿no? Que ver en el espejo, reflejar el incentivo de la gente que todos nos están levantando el pulgar porque se dieron cuenta que ya no quieren más de lo mismo. Vos me decís, sos empleada judicial y yo no puedo dejar de preguntarte en cuanto a tu visión desde la precandidatura a la gobernación en esta cuestión donde nos encontramos en una República Argentina, quizás nos focalizamos un poco más en Entre Ríos con muchos precandidatos con causas judiciales que hoy no solamente ostentan un lugar, sino otros tantos que también intentan ostentar algún lugar en estas precandidaturas. ¿Qué opinás al respecto en cuanto a las causas judiciales para que... Vos me estás preguntando, ¿como candidato o como empleada judicial? No, como candidata. Bueno, como candidata yo te quiero decir que la gente no es tonta, que vamos a dejar a la justicia que investigue porque para eso la tenemos. Quiero creer en ella y quiero creer que el ciudadano ya se cansó de votar este tipo de gente que no tiene currículum sino antecedentes. Así que no hay que subestimar el voto de ella. Bien. Te veo con el pañuelo azul y con el voto por las dos vidas y obviamente dentro de la fuerza de lo que hacen ustedes, de lo que muestran también, habla mucho de familia, de Dios y yo creo que también la gente tiene que conocer justamente esta faceta de la lista CER. Si te pones a mirar la lista es la primera vez que vamos a tener mi vicegobernador, el pastor Aaron Cornejo de Colón. Y tenemos senadores, tenemos diputados también que son pastores. Mis padres son pastores, vivieron acá en Nuevo Llá, son de Nuevo Llá también, así que en Nuevo Llá un beso para todos. Y sí, por supuesto, nosotros vamos a luchar por los valores, la familia recupera la autoridad y esos son los principales valores del Partido CER. Alistimuño, ¿cómo viste el viernes la presentación, la aceptación de la gente, el acercamiento? Uno por ahí no puede dejar de ver también que de a poco a veces es como que cuesta que la gente se vaya acercando a los partidos nuevos, como que está todo muy focalizado hacia los extremos. ¿Cómo viste vos tu llegada aquí en la ciudad de Nuevo Llá, donde vas por la precandidatura nada más y nada menos que de la intendencia, en esa reunión el viernes con la llegada de la gente? Mirá, yo vengo trabajando desde que llegué a Nuevo Llá, nací en una cuna política y hace de los años que me vine a Nuevo Llá empecé a caminar en el peronismo. Y la gente me empezó a conocer, me empezó a hablar y yo veía que era todo lo mismo, todo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nunca podíamos participar en nada, nunca podíamos formar parte ni siquiera de la estructura chiquita que hay en Nuevo Llá. Y decidimos empezar a buscar jóvenes para participar en política, para abrir el camino, para abrir mentes diferentes y empezamos a caminar todos los barrios. No hemos caminado el centro todavía, le debemos a la gente del centro, pero primero los barrios, porque es la necesidad que hoy necesita Nuevo Llá. Los barrios están muy abandonados y eso a nosotros nos abrió la puerta en todos los barrios y venimos desde muy abajo de los barrios. Y eso a nosotros nos ha abierto todas las puertas en Nuevo Llá. Si me dejás agregar algo al respecto, vos sabés que cuando hicimos la campaña en el 2017, yo vengo caminando hace muchísimo tiempo, pero la gente ya cuando golpeás la puerta, que yo tengo esa costumbre de caminar, de estar, si tengo que estar una hora con el vecino lo voy a estar, así visite menos cantidad de familia. Y la gente ya no te preguntaba a qué partido perteneces. La gente te pregunta cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, habla con vos, se siente el semblante de la persona y se siente identificada con la persona. El vecino está apoyando y votando al ser humano, a la persona, que es una lástima porque todo esto causado de no poder creer en un partido político se lo debemos a todos estos gobernantes que tenemos. Y recién aún con el partido SER están todos contentos porque qué bueno un partido SER, un partido nuevo. Así que bueno, esa es la idea nuestra, recuperar el valor de la gente en los partidos. ¿Vos crees que no es demasiado bueno o es bueno esta cuestión de que ya se haya perdido esto del partido, de empezar a elegir a las personas, donde la gente de a poco empieza a apuntar un poco más al voto digitado hacia la persona en sí sin estar tan pendientes de este partido? Lo que pasa es que es nuestra obligación que la gente vuelva a confiar y a creer en algo o en alguien. Una vez que nosotros le devolvamos esa fe, esa esperanza y sepan de qué partidos son, por decantación van a volver a confiar en los partidos. Pero es nuestro deber no defraudarlos de nuevo. Desde la gobernación y viendo estos años de Bordé al frente de Entre Ríos, ¿cuáles serían para SER y para la precandidata las primeras acciones? Primero voy a esperar a llegar al gobierno. De acuerdo a lo que nos deje el señor gobernador vamos a actuar. Lo que sí te digo es que voy a volver a recuperar la juventud. No quiero ver un joven nunca más que se vaya de nuestra provincia. Quiero que todos tengan la oportunidad del trabajo porque a mi entender, a mi humilde entender, la única forma de hacer política es dando trabajo, no regalando nada. Pero tampoco quiero ser visionario o hacer futurología. Yo voy a esperar a llegar al gobierno. Lo único que les voy a decir es que vayan preparando los libros de acta. Porque voy a hacer un inventario absolutamente de todo lo que esté en casa de gobierno. Y si tengo que dar un receso lo voy a hacer. Pero no va a quedar nada sin que no haya estado revisado por mí y por la parte técnica. Seguro. Imagino que en las charlas junto al equipo, ¿no? Hablamos de Miloco, quien es aparte presidente del partido, que va como precandidato a la diputación. Junto, bueno, la teníamos a Rosales, después no sé si vamos a charlar un ratito con Norma también, para conocer un poco también el trabajo desde la Cámara. Hoy, justamente muy cuestionado, tanto la Cámara de Senadores y todo eso. Dentro de las charlas que ustedes tienen, imagino que también hay una cuestión de base y de raíz para lo que son los senadores y los diputados, para poder empezar a luchar desde allí justamente por lo que se necesita. Por supuesto. Lo que pasa es que nuestros valores son todos los mismos. Entonces van a tener la total libertad de que ni el gobernador ni el vice le van a estar manipulando a nuestros legisladores para decir o hacer lo que tengan que hacer. Ellos van a ser libres, van a hacer su trabajo como corresponde. Pero te vuelvo a repetir, es tanta la confianza que tenemos porque los valores son los mismos que no vamos a tener ningún inconveniente, partiendo de la base que vamos a trabajar siempre para la sociedad. Corte de boletas. Se está hablando mucho de los cortes de boletas, de esta cuestión que se ha dado desde hace un tiempo atrás, y bueno, recién charlábamos de esto, de lo apartidario, no de las personas en sí, y muchos partidos están planteando esta cuestión del corte de boletas. ¿Se puede trabajar con corte de boletas? Mirá, por lo que tengo entendido, por ejemplo, en Paraná se va a hacer un corte de boletas a favor nuestro. Hay muchísimos radicales que nos van a empezar a votar a nivel provincial, así que bueno, vamos a ver qué sucede el 14 de abril. Bien. ¿Cuál es, a testimonio, el trato? ¿Cómo ha sido la selección de concejales? Ha estado a cargo de todo el partido, ha estado más a cargo de quien está hoy como precandidato a intendente en el trabajo, ¿no? Porque también depende muchísimo justamente de los concejales en el apoyo a la intendencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar y los convocamos a todos, fue abierta, todos opinamos y todos nos organizamos para cada puesto, del primer concejal hasta el último. Yo me encargué de buscar mi vice intendente, que va a ser mi mano derecha y va a ser cuando yo no esté, que fue lo principal. Y los otros chicos, tanto como los senadores y todos los que van ahí, se encargaron de completar la lista porque yo le di la garantía que ellos lo organicen, porque está cada barrio representado por cada uno de Nogoyá. Así que creo que está muy bien organizado toda la lista de concejales. Néstor, si yo tuviera que decirte para el último un mensaje para los nogoyáenses de elección, de por qué tienen que votar la lista 5 del partido 0. Yo creo que Nogoyá está cansado como toda la Argentina y todo Entre Ríos. Y nosotros le estamos dando, el grupo de nosotros y yo personalmente, y mi equipo de trabajo le está dando otra mirada a Nogoyá. Vamos a apuntar a que los jóvenes tengan educación, trabajo y le vamos a formar una Nogoyá diferente cuando llegue Tania a la gobernación, porque vamos a tener el apoyo de la gobernadora. Porque caminamos desde un principio hasta el fin, vamos a caminar codo a codo para llegar a la gobernación. Tania, un mensaje para Entre Ríos, por qué tienen que votar la lista 5, por qué tienen que votar al partido 0. Y bueno, mi respuesta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no votar a la lista 5? No han votado a tanta corrupción que cuando hay realmente gente honesta, la gente se da cuenta. Yo confío muchísimo en las personas, sé que no van a elegir, sé que no van a votar, porque la gente quiere algo diferente y algo nuevo y algo bueno. Hoy a la noche están haciendo una recepción aquí en el Club Sirio, donde van a estar seguramente junto a muchos de los estudiantes. Sí, están todos invitados. Y los estudiantes que van a estar acercándose al partido. Todos los vecinos están invitados. Bien, de aquí en adelante, y ya próximo al 14, ya falta muy poquito nada más. Imagino que con el trabajo finito, a nivel de cada uno de los departamentos, en los cuales yo, si no anote mal, Concordia, Nogoyá, Colón o Aleguay. Hemos estado en todo. Ahora el fin de semana que viene nos vamos a Oleguay, Oleguaychú, a Isla de Libicuí. Sí, sí, estamos a full. Y lunes a jueves nos dedicamos a Paraná, porque Paraná es una ciudad muy difícil. Y bueno, entonces no es para nada fácil y con la gente ya no es la caminata típica de antes. A la gente tenés que dedicarle tiempo. La gente está muy herida, ha sido muy ninguneada, muy dejada de lado. Y yo les brindo todo el tiempo que sea necesario. Hasta que yo no me voy con un abrazo de ese vecino, yo no salgo de esa casa. ¿Cómo está la provincia también? Desastrosa. Por eso estamos acá. ¿Creés en las promesas de las que se han hecho en estos últimos tiempos? Y si me remito un poco a lo que es el departamento Nogoyá, los puentes de Don Cristóbal, estamos en los caminos de todo lo que es la Cuenca Láctea, que son muy lamentables y que todavía seguimos esperando en algún momento estos caminos de parte de la provincia. Hoy charlábamos con De Angelis un ratito a la mañana y nos comentaba esta cuestión de que estos caminos de la Cuenca Lechera son a cargo de la provincia que hace mucho tiempo que no se hace cargo. ¿Crees que todo esto puede mejorarse? No, sinceramente no. Yo no confío en ninguno de los que están. Nunca confié y nunca voy a confiar. Es por eso que estamos nosotros en el Partido Ceres, por eso que estamos nosotros luchando contra toda esta ciudad de dirigencia que tenemos porque lo único que han hecho es destruir la provincia. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la visita. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Más que nada por el bien de la democracia y obviamente por el bien de todos los ciudadanos que siempre las elecciones sean fortalecimiento y que por el bien de todos nosotros... Nosotros nos ponemos a disposición de la voluntad popular y la vamos a respetar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.